Hola, soy Bromishly, muajaja He de recomendarles una película hermosa, simple pero hermosa, que vale la pena Una flor en el barro, de Nicolás Tuorzo, que se puede ver en Star Plus El profesor Francisco va de maestro suplente a una escuela en un barrio pobre, pero pobre de verdad Los niños pues tienen cuadernos viejos, realmente vienen de la calle y entonces se encuentra con Sofía El papá de Sofía se gana la vida recolectando basura, solo así le lleva algo de comer a sus hijos Pero entonces Francisco se da cuenta que Sofía es un genio, realmente un genio Resuelve problemas matemáticos muy complicados, tiene una inquietud por aprender Realmente es una niña inteligente y Francisco ve potencial en ello y quiere ayudarle Pero debe enfrentarse a muchos factores En primera la familia de Sofía, quienes tienen miedo y no pueden entender que Sofía puede vivir una vida mejor que la que ellos conocen Se enfrenta a la directora de su escuela, una directora incompetente que se respalda con la vieja confiable de Es que tenemos que cuidar a todos los niños por igual, cuando realmente no le interesan los niños Los propios maestros de ahí, que le dicen cosas como Los pobres siempre van a ser pobres, no puedes hacer nada para ayudarlos Incluso hay una situación donde él separa a dos niños que están peleando y la maestra le dice No hagas eso, deja que se peleen, tú nada más gritares, pero no puedes intervenir porque te van a golpear y no podemos hacer nada Y aparte el círculo social de él y su pareja le dicen lo mismo, son gente pobre, no puedes hacer nada para ayudarlos Pero Francisco realmente quiere ayudar a Sofía, y al puro estilo de Edward James Olmos en Stan and Deliver Matthew Perry en The Wrong Clock Story y Hilary Swank en Los Escritores de la Libertad Él va a hacer todo lo posible para que Sofía salga adelante Y es que realmente esta peli nos pone enfrente a una realidad triste Y es que realmente la educación en cualquier país es basura Los sistemas educativos son una pinche broma Realmente es triste como las instituciones encargadas de la educación que reciben los niños La gente, realmente son gente incompetente que no les interesa Así que, es una triste realidad ver casi casi con una impotencia Como a Francisco y a Sofía la rechazan por ser una niña pobre En como le dicen, si tiene potencial pero no Y como realmente nosotros sufrimos porque nadie quiere darle la oportunidad De salir adelante, ser alguien en la vida Pero siempre hay esperanza Francisco representa a ese maestro Porque a pesar de esta situación triste Siempre va a haber un maestro o una maestra que va a dar la cara por ti Que va a ver tu potencial y le va a importar Va a creer en ti Así que esta peli es un tributo a esos maestros A través de una historia simple pero bien bonita Con personajes entrañables Y las actuaciones principalmente las de Nicolás Franchella Y Lola Carrelli son geniales Hacen que nos conectemos con los personajes y los queramos Y realmente pues es un viaje de emociones Y si no lloras al final es porque no tienes corazón Y si no lloras al final es porque no tienes razón Y si no lloras al final es porque no tienes razón Y si 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 no tienes razón